¿Qué tal? Vamos a empezar con la Mishnah número 2. Dice la Mishnah, Es como si la hubiera construido dentro de la casa. Una suca dentro de una casa espesula, no sirve. Incluso si la suca fue hecha según todas sus reglas y arajot, hay una condición esencial en la suca que el secaj tiene que ser lo único que está cubriendo a la persona. El techo de la suca es lo que separa entre la persona y el cielo abierto. Si hay otra cosa por sobre o por debajo del secaj, como el techo de la casa en este caso, la suca espesula, no sirve. El techo de casa no es apto para hacer una sucaj. De la misma manera, dice esta Mishnah, la persona que construye una sucaj debajo de un árbol. El árbol también es un material no apto para construir una sucaj, aunque la madera es realmente un material kasher. Vamos a ver en las próximas Mishnayot que el árbol, al ser algo mejubar, al ser que está unido con la tierra, no sirve como sucaj. En este caso, entonces, al ser que esta persona construyó su sucaj debajo del árbol, la sucaj esta espesula, no sirve. Muy bien, segunda parte de la Mishnah. Sukar gavés sucaj. Una sucaj sobre otra sucaj. Una sucaj construyó la persona de dos pisos. Entonces, dijimos, una sucaj debajo de una casa espesula. Una sucaj debajo de un árbol espesula. ¿Cómo es la alajá una sucaj debajo de otra sucaj? Cuando las dos son ksharot, solamente que hay dos, ese es el problema. A elioná, kshará, la tahtona, pesula. Entonces, dice la Mishnah, tampoco se puede sentarse debajo de dos sucaj. La Gemara la prende de un pasuk. Entonces, la elioná, la superior, es kshará. Porque la superior, el que está sentado en el piso de arriba, tiene solamente un secaj encima de él. Lo que haya debajo del otro secaj no nos importa. En este caso, la de arriba es kshará. Pero la de abajo, el que está sentado en la planta baja, abajo de todo, tiene dos secaj encima de él. Y, para él, esta sucaj espesula. Rabi Uda Omer, Rabi Uda Opina, dice, Si nadie vive en la de arriba, la de abajo es kshará. ¿Qué significa que nadie vive? No nos importa si realmente está viviendo alguien en la de arriba, sino si es apta para ser utilizada, para vivir ahí. Dice Rabi Uda, si la sucaj de arriba, o sea, el techo de la de abajo, que es el piso de la de arriba, no es lo suficientemente fuerte como para soportar colchones, almohadas, algunas cosas como para poder apoyar sobre ella. Si apoyan en ese techo, se cae. No es un lugar apto para vivir. Si no es un lugar apto para vivir, no hay acá dos sucaj, hay solamente una. La única que es utilizable es la del piso de abajo, la inferior. Entonces va a estar kshará. Dice la Gemara, también jajamim, que discuten a Rabi Uda y nos dijeron que de todas maneras la de abajo es pesulá, tienen que estar de acuerdo con esta lógica. Si la de arriba no es habitable, no podemos decir que la de abajo sea pesulá. Entonces dice la Gemara que realmente no discutió en ese caso. Si la de arriba es totalmente habitable, también para Rabi Uda la sucaj es pesulá, la de abajo. Si la de arriba es totalmente no habitable, también jajamim están de acuerdo que la sucaj de abajo es kshará. La discusión cuando es habitable, aliede adhac, de una manera incómoda. Es apta para usarla, pero nadie la usa de esa manera. Apoyamos cosas en el techo y se mueve, tiembla. No se va a caer, pero lo normal es que la gente no lo usa de esa manera. Jajamim dicen, no importa, al ser que es apta para ser habitada, la sucaj de abajo es pesulá porque se considera debajo de otra sucaj. Rabi Uda dice, al ser que al fin y al cabo no es un lugar que va a ser realmente usado, realmente sirve para ser habitado, entonces se considera que no hay sucaj superior, solamente la inferior está y por eso no es sucaj debajo de una sucaj y la sucaj de abajo es keshelá. Con esto terminamos la segunda mishná, muchas gracias.